La pluma, con criterio. La biomedicina y la neurociencia ha estudiado la posibilidad de un implante que permita recuperar la memoria, es decir, una prótesis cognitiva para el hipocampo. La investigación de Theodore Berger tiene el patrocinio del ejército y parece proyectarse para estimular la memoria en gente que haya sufrido traumatismos craneales. Estos traumatismos podrían aplicarse, por ejemplo, a los exjugadores de fútbol americano. Estas neuroprótesis reactivarían o catalizarían los impulsos eléctricos entre neuronas de una zona específica del cerebro. Un avance, dice la Universidad del Sur de California, que sería crucial para enfermedades crónico-degenerativas como la del Alzheimer. En contraste, investigadores de Oxford como Laurie Pycroft piensan en la posibilidad incluso de un mercado de este tipo de implantes y de recuerdos. Y con ello, el lado contrario, el mercado negro de estos recuerdos o de otros recuerdos o incluso el hackeo de memoria. Andrea Chapela, cuentista mexicana, se ha aventurado a pensar en casos específicos en su libro Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Cerramos este comentario parodiando al poeta romántico alemán Jean Paul. La memoria es el único paraíso o el único infierno del que no podemos ser expulsados. Más allá de la cultura, para Criterio Noticias, Eber Quijano. Gracias. 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 Gracias.